bueno grupo ahí está mira ahí dice el tema que me mandé un kilo y medio de batata así que tuve que usar un paquete y medio de masa más o menos tiene que quedar así que se desarme fíjate que hay un montón sale un montón pero qué pasa siempre hay que usar un agarras un puñado así lo agarras lo armas y queda no te caigas lo tiene juancho no te voy a caer si quien te va a caer estoy filmando si queres ir hablando si bueno un rique, tenemos que ir mirar un salón un barco un barco un barco hay en estadios si, calpon un barco 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 bueno muchachos mirar lo que es esto jajaja vamos empezando una madera lo que es una madera ma 3 1 3 5 polv Bueno muchachos, acá tenemos otra carpita, vamos a ver cuánto queda, 4 kilos 885, ponétela al lado. Se la dedicamos al grupo de la rifa. ¿Tienes el traje de mi copo? Tiene Juancho. Se va a caer. Estoy filmando. Si quieres ir hablando. Si, es bueno. Muchito. Enrique. 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 Bueno muchachos, ahí se saltó. Mirá lo que es esto. Más madera. Más madera. Enrique. 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 Bueno muchachos, acá tenemos otra carpita. Vamos a ver cuánto queda. 4 kilos 885 Ponétela al lado Se la dedicamos al grupo de la rifa Bueno, estamos acá en Canal 5 Al lado de la Ruta 11 No se ve bien, pero bueno Queríamos comentar que estamos en Canal 5 Acabamos de cebar un poco Y de sacar una carpita Ahí les muestro Vamos a pesarla ahora A ver qué es Acá vemos a los compañeros, los colegas de pesca Vamos a ver cuánto pesa A ver Esperá que se deje enganchar Esperá 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 que se ponga en cero Ahí está Vamos a pesarla 4 kilos Típicos Típicos Qué lindo bichito Bueno Acá como se debe El amigo Matías Va a hacer la devolución Una carpita 4 kilos y pico Ahí se va Ahí se va nuestra amiga Vamos a ver si la pescamos de vuelta Ojalá Se fue nomás Se fue nomás Saludos acá Para los de Del Pescador TV